Hola a todas y todos, ¿cómo andan? Por aquí en el sur de Chile nuevamente Seguimos con el desafío auditivo Hoy día nos toca cantar acordes ¿Cómo es eso de cantar acorde? Ciertamente hablamos de arpegios De cantar las notas del acorde secuencialmente Es importante ser capaz de cantar un acorde cualquiera Porque luego cuando improvisemos O cuando hagamos melodías también Vamos a tener una ventaja tremenda Porque si es que la cosa funciona así solamente por cabeza No va a andar tan bien La idea de pasar los acordes por el cuerpo Y saber bien cómo suena la tercera del acorde Cómo suena esa quinta Cómo suena esa séptima como nota melódica Es realmente uno de los puntos de mayor impacto En los que puedes trabajar Si es que estás medio estancado Estancada en la parte creativa A la hora de componer, te bloqueas, etc Para arrancar Para la gente que está en un nivel más básico Si se quiere Vamos a cantar una tríada mayor A partir del instrumento Entonces acá yo estoy tocando Re fa sostenido la Una tríada de re mayor Y el primer ejercicio es cantar las notas Primero con el instrumento Luego toco el acorde completo Y canto cada una de las notas Con eso ya tengo algo Porque yo podría decir Bueno, sobre este re mayor Yo voy a cantar la quinta Voy a cantar el la Y es bastante musical Después pongo un fa sostenido La tercera El re Entonces la idea sería que Ahora cambies Por ejemplo De acorde a un mi mayor Y buscar la tercera Entonces ¿Cómo lo haces? Cantas internamente Como cuando cantábamos Internamente la escala Cantas internamente El arpegio completo Y luego cantas En volumen alto En voz alta Si se quiere Solamente la tercera Perfecto ¿Cómo sería la quinta? Y la fundamental arriba Si quiere ya puede cantar el arpegio En rango extendido Y toda la onda Eso mismo ahora tenemos que hacerlo Con otra especie ¿Cierto? Menor Acostumbrarme a cantar Ese tercera menor Y si es que quiero Ya puedo enlazar Por ejemplo Acá cantar la tercera menor Y en este acorde Pasarme a la quinta Y ahora ir a la quinta Y así Pueden como que Complejizar un poquito El ejercicio Ad libitum De más está decir Que eso mismo Tienen que hacerlo Para las triadas disminuidas No les recomiendo Trabajar con los aumentados Por ahora Si es que No tienen demasiada experiencia Si con el acorde 7 Que sería un acorde De 4 notas Ahí tendrían Una tétrada ¿Cierto? Pero bueno Es el mismo trabajo Al final Tocan el acorde Y van cantando las notas Y luego Van apuntando A una nota específica Sin cantar el resto Ese sería el nivel 1 Ahora Nivel 2 Sería hacer lo mismo Pero desde La audición Puramente Entonces yo tengo Una fundamental Que puede ser Pa Di Y desde ahí Voy a cantar Un acorde mayor Una tríada mayor Entonces tengo ¿Qué hice ahí? Canté la escala Para encontrar una tercera Ahí tengo mi quinta Que ya la habíamos visto Cuando cantamos intervalos Que yo podía cantar la escala Y después Saltarme el resto De notas de la escala Para llegar a mi destino Solamente Entonces Bien Ahí tengo mi tríada mayor Pero como yo estoy En nivel 2 Nivel más avanzado Vamos a poner una séptima mayor ¿Cómo me quedaría? Esa séptima la puedes sacar También con la escala O la puedes sacar Por cercanía a la octava Porque es re fácil En ese sentido Si hace Claro Esa es la octava Ahora que tenemos eso Vamos a modificar A esta especie Y la vamos a convertir En 7 Esto era mach 7 ¿Cierto? Un acorde mach 7 Ahora si es 7 Perfecto Ahora eso lo vamos a convertir Vamos a bajar su tercera La vamos a convertir En una tercera menor Y va a ser Un acorde menor 7 Entonces va a quedar Para verificar esa tercera menor Podemos cantar una escala Menor ¿Cierto? Bueno entonces teníamos Mach 7 Un poquito desafinado Me salió Ahora hagámoslo de nuevo Ahora 7 Ahora menor 7 Ahora menor 7 Y ahora me tocaría La tríada disminuida Perdón Semi disminuido Acorde menor 7 Bemol 5 Bemol 5 Que sería lo mismo Que el menor 7 Pero con bemol 5 Entonces en vez de Y después disminuyo completo Entonces la idea es hacer el barrido completo Por todas esas 5 especies básicas Y si ya son muy valientes Pueden hacer aumentado Mach 7 Y bueno Todo lo que quieran Menor mach 7 O pueden hacer extendidos Por ejemplo Mach 9 Es importante que traten de verificar Los intervalos Desde la óptica De las escalas ¿Cierto? Como lo veíamos en intervalica La vez pasada Es importante también Que se anclen bien en la tónica Y puede ser bueno Que se refuercen primeramente En el instrumento Pero a esta altura del desafío Ya sería ideal Que estén con una audición interna Un poquito desarrollada Si han hecho los ejercicios Claramente Así que así te animas Súbelo Lo que tú quieras Con el hashtag Desafío Auditivo Que te vamos a dejar acá Nos vemos en la siguiente